El primer mandatario señaló que varios jueces penales dejaron en libertad a personas acusadas de delito flagrante, es decir, capturadas durante el cometimiento del hecho criminal. Ha habido desde enero de 2011, abril del 2012, un año, poco más de un año, 4.643 detenciones en flagrancia y nos han liberado a más de la mitad, el 53%. Y estos son delincuentes agarrados en el momento del asalto al banco, del asalto al ciudadano, del robo al carro, de pasar la droga, del arma en la mano. Presentó este cuadro con los nombres de los jueces que más libertades han otorgado en Quito. Tania Molina González, Santiago Cova Rodríguez, Galesio Luna Santa Cruz, Juan Hernández Cárdenas, José Chiriboga Saltos, Jorge Almeida Jiménez, Edmundo Naranjo López, Raúl Martínez Muñoz. Tres jueces de esta lista, Galesio Luna, Tania Molina y Santiago Cova, aparecieron la tarde de lunes. No todas las personas que detiene la policía se les debe inmediatamente dictar prisión preventiva. Para eso se deben cumplir procedimientos legales y constitucionales que nosotros los hemos cumplido cabalmente. Aun cuando el fiscal de turno solicitó prisión preventiva, el doctor Galesio Luna, juez 24º de garantía penal de Pichincha, negó el pedido y en su lugar emitió medidas sustitutivas ordenando la inmediata libertad de dos angelitos capturados con 44 mil municiones. Para Correa, sin jueces probos, la lucha contra la inseguridad es imposible. José Luis Andrade, Gama Noticias.